Hola, hola a todos, aquí estamos de nuevo con ustedes Saludándolos a todos, el video es Chapin Plus Ok, en este video se trata de como se llama jugar con los niños Ahorita les vamos a llevar dos juegos para divertirse un poquito con los niños Bueno, esto les va a servir a todos los que son padres de familia Para entretenerse un poquito con los niños, como se llama jugar un poquito con ellos Porque ellos también necesitan un tiempecito para jugar con ellos, para divertirse Y entonces mis amigos, como se llama, si tú eres padre de familia pues intenta jugar esto con tus hijos Dales un minuto de tiempo con ellos, como se llama este canal, se trata de todo un poquito Como se llama, un poquito de salir al parque o de jugar con los niños, actuamos un poquito Y pues para que ustedes se entretengan con este canal Pues este, como se llama este video, se trata de como se llama, de jugar con los niños también Y entretenerse uno Bueno, como se llama, si tú eres padre pues dale un par de minutos a los niños para jugar con ellos Porque la verdad, ellos crecen muy rápido y ellos como se llama, necesitan un par de minutos con nosotros Necesitan jugar con nosotros Yo sé que a veces trabajamos duro, pero a veces también ellos necesitan de nuestro tiempo Necesitan de que nosotros jugamos con ellos Ok, si tú eres padre de familia pues presta atención a estos dos juegos Que es muy divertido jugar con los niños Y les va a servir a ustedes o para entretenerse con los niños Ok, entonces este jueguito se trata de como se llama, de a ver quien tiene mala suerte ahora Porque como se llama ahora Tenemos ya listado lo que son ya los papelitos Enseñale los papelitos, Eddy Aquí están los papelitos Ok, ahí están los papelitos Entonces no sé si ustedes logran de ver ahí Ahí están los papelitos Entonces ahí cada papelito tiene un, como se llama, tiene letras Que dice cero, cero, cero banana o comer banana Ajá Y entonces como se llama, a eso se trata este video Y entonces a ver quien le toca comer más bananas Y el que toca, como se llama, toca un papel comer banana Y entonces tiene que comer banana Ok, mis amigos, entonces empezamos ahorita con este video Ok, saludan al público, saludan a ver Hola, buenas noches Hola, buenas noches Hola A ver quien tiene mala suerte para comer bastante banana Ok, entonces empezamos, quien empieza primero Yo Ok, empieza Elvis Entonces abre el papelito Y a ver que es lo que tiene el papelito Cero banana Ok, entonces él no tiene que comer banana ahora Se escapó del, como se llama Cero banana Wow, ahora ellos tienen buena suerte Ok Le toca, eh Que le toca ahorita A mami Ok A mami Diga mami 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 Que le toca una mala suerte Ok, ahora tiene que comer banana Una Sí, una Un pedazo nada más Un pedacito Ok, mis amigos, ahí ven ustedes como se llama a ella, le tocó mala suerte ahora Tiene que comer banana No, no, no ha terminado, no ha terminado, no ha terminado Tiene que comer, tiene que terminar completo ¿Tiene que terminar todo? Sí, claro, como sea, tiene que comer completo Bueno, ustedes ya ven como se llama ahorita ella comiendo banana Porque tiene mala suerte esta noche No, no ha terminado, eso es trampa Eso es trampa Un poquito más ya Ok, ahorita le toca a Eddy Ok Ahorita le toca a Eddy ¿Qué es? ¿Cero banana o comer banana? ¿Qué es? ¿Cero banana o comer banana? Espera, para que come su banana Espérate, lo voy a servir Espérate, yo Espera de que termine Eddy Al ratitío leche Sí, ok, entonces como ahora tenemos dos juegos Y al ratitío vamos con otro juego más Al ratitío con leche Sí No se preocupen que al ratito viene la leche también Ok Ok, ahorita le toca a Romeo A ver que le toca Ok, ya ven ustedes como se llama Al pequeñito le tocó comer banana también Yo creo que todo trae mala suerte esta noche Ok, ahorita le toca Elvis Otra vez Comer banana Comer banana ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Híjole ¿Cuál es? Ahora Ahora le toca a Eddy Dale papi Yo no estoy acá No me tomo nada No me tomo nada No me tomo nada Cero banana 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 Bueno, como ya ven como se llama Entonces a este juego ya terminamos Ya Bueno, a todos le tocó comer un bananito Yo creo que Como se llama Nadie quedó salvado de no comer banana Y entonces ahorita vamos con el otro juego Que es también muy divertido Y entonces ahorita vamos Gracias